Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Cómo? Entonces era un perfume y una gardenia, así es. Así es, así es. Qué bonita canción esa. Me encanta a mí esa canción de la Sonora Santanera. Es una música muy, muy bailable. Es una música muy linda. Y de verdad que cuando uno está animando fiestas y canta música de la Sonora Santanera, la gente le cambia la alegría, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y cuando está enamorado también. ¡Opa! ¡Ah, no me diga que usted está enamorado! ¡Ah, sí, claro! Y claro, con la doña al frente va a decir que no está enamorado. Señora, no le crea. No, porque es una mujer tan guapa. ¡No le crea, señora! ¡No le crea! Esos son versillos fáciles de decir. No, no, tengo unos audios si quieres ser los muestros. ¡No, mami! ¿Está enamorado? Los que no comprometen. Enséñele a Marcela entonces que usted es un hombre enamorado. Porque ella no, ella no. No, no, ella lo vio ahora cuando le dio un besito. Ah, bueno, entonces pase para allá, déjese el micrófono. Muchas gracias. Un démbolo y un fuerte aplauso a Perfume de Gardena y en la voz de Manuelito. Gordito, me dejan leer unos mensajes que están dejando por acá. Me das un minuto. ¡Claro! Dice por acá, Tren Hernández dice, ya quiero escuchar a Cherling Batán. Es así. Que ya quieran escucharla. Cher, Cher, Cher. A Cher. Marcos Vargas pone, vamos Belkis, tú puedes. Rosadel Carmen pone, bueno, pone el nombre de la canción del primer video, me imagino. Después pone Marmi Retana, saludos a este gran programa. Pone Tati Mendoza, Bel. Pone Elizabeth Sandy, vamos Tia Lucy, usted puede. Rachel Vargas pone, Belkis. Mariela Murillo pone, Gaby Rojas, la mejor. Vamos mi prima Lucy Sandy Cabrera, pone Marianela Sandy. Mariela pone, Bocerón. Pone Jordi, sí, canta bien. Están preguntando quién es el jurado, gordito. Vamos prima, muchas felicidades desde Escazú, presente por Lucy Sandy Cabrera. Excelente Lucy, le pone Marianela. Y por aquí me dejan un halago, gordo, pero no lo voy a leer porque a usted le molesta. ¿Por qué? Es que cada vez que leo que me ponen un piropo, ¿usted se queja? ¿Por qué yo me voy a quejar? Si acaso esto es algo mío. Está bien, me ponen. Marce Segura, de blanco es angelical. Dígale a ese madre que no ha conocido el demonio. Gracias. El rico es que ella se pone sola, madre. No, o sea, yo no lo pongo sola. Pero el gordo sale con lo que le da la gana y ahí lo dejamos. Ya la gente lo conoce. Y como no comprende, quien no me supera. ¿Cómo va a decir eso? Eso no lo veo. Yo jamás voy a decir eso. Si la gente me percibe de esa manera, ¿cuál es su problema? Don Gustavito, coge el micrófono porque si no esta señora va a seguir ahí pegando a la herida. Y yo, no sé a gusto. Gustavito, mi amor, ven para acá conmigo. Me castigue tanto. ¿Tabito? Hola. Abrázame, abrázame. Ignóralo, ignóralo. Qué placer, qué placer, Tabito. Yo sé que usted estaba en el 2526, pero ya tiene hombre en el primer bat. No. Sí, papi. Entonces, tenga cuidado porque... Oiga usted. De la lista imaginaria. De la lista imaginaria, ¿verdad? Bueno, pues yo le voy a cantar a usted, mi amigo, que él es Gustavo Hernández. Él es una de las grandes voces nacionales. Está en agrupación Apuy. Hoy nos está ayudando, como mi amigo Johnny Romero, para los que preguntan. Y hay dos jurados incógnitos que no les vamos a decir quiénes son. Eso se va a dar cuenta nada más el fiscal. Que es la mesa del fiscal, creo que... Vamos a ver, contemos ahí. Ahí hay diez, ¿verdad? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Y ahí tenemos dos, cuatro... Ayúdenme a contar ahí, Teto. Cuénteme ahí, porfa. Elis, por favor, cuenta. Hay diez en esa mesa. Diez. Entonces, esa es la mesa. Gracias, Teto. Esa es la mesa ganadora que va a poner el fiscal para que ustedes empiecen a poner el fiscal. Aparte, entre ustedes, vamos a darles una ida al Mirador América. Uno de ustedes se va a ganar una ida al Mirador América con dos personas. Y una linda noche. Y, ¿cómo se llama? En Complejo Malibú. En Complejo Malibú. Eso lo ganaron por ser la mesa que más gente trajo, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con esto. Seguimos disfrutando. Y aquí está una voz que se llama Gustavo Hernández. Disfrútenlo. Gordito, quería decirle una cosita antes de empezar. Sí, sí, háblanos, Gustavito. Por favor, es que no te permite ni saludar. Discúlpalo. Está excusado de mi persona. ¿Qué es eso? Está excusado, madre. Está disculpado. Excusado suena a otra cosa. Eso está excusado. Ocho que se pone, madre. Eso está excusado. Ocho que se pone. No, no, estamos derechos hoy. Quiero decirles a toda la gente linda que sigan adelante en esto porque también yo estuve mucho tiempo aquí con el gordito hace muchos años y quiero decirle a todos ustedes que no echen para atrás. Yo pertenezco a la agrupación Apu y soy cantante y soy músico también. Bien, nosotros somos los embajadores de swing en Costa Rica y tenemos proyectos internacionales y a grabaciones también en video porque tenemos nuestra manera de grabar. Ahora estamos con un tema promocionando lo que se llama Lovelia de parte de la agrupación Apu y se puede decir la plataforma internacional en que estamos, Gordito. Sí, 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 dinos. Sí, el Capitán Megan. Eso lo pueden conseguir en Facebook. Ok, perfecto. Bueno, para todas ellas. ¿Qué nos vas a cantar, Gustavito? Bueno, algo así como, pónganle atención a esta letra, es de una persona que al principio estuvo con alguien por necesidad, pero después se enamoró de ella y la dejó partir y después no sabe dónde está. Ok, vamos a escuchar, a ponernos románticos entonces. Vamos a ponernos románticos.